En julio de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela símica, hoy viruela en POX, constituye una emergencia de salud pública internacional. En el caso del VIH, aunque es una infección prevenible, también es un problema de salud pública. El punto de encuentro entre estos dos padecimientos va más allá de la discriminación y la homofobia, pues los datos públicos hasta ahora disponibles dan cuenta de un mayor riesgo para personas con VIH que no tienen acceso al antirretroviral. Y esto, en sí mismo, ya es un asunto de salud pública y una falta de políticas para garantizar su tratamiento. Por ejemplo, en México, de los 3.362 casos de viruela en POX reportados por la Secretaría de Salud, el 58.4% corresponde a personas con VIH. Estamos hablando de 1.963 pacientes. Al día de hoy, en el país hay oficialmente 11 defunciones por viruela en POX, de las cuales 4 están directamente relacionadas con comorbilidad por VIH. Y estas personas probablemente no tenían un tratamiento antirretroviral. Tan solo en el tercer trimestre de 2022 se detectaron 5.622 casos nuevos de VIH. Sin embargo, el aumento de personas que están en tratamiento antirretroviral solo fue de 673, lo que representa el 11.8% de los pacientes. Entonces, no hay abasto de antirretrovirales ni una cura para el VIH. ¿Pero por qué no adquirir una vacuna contra la viruela en POX? En agosto pasado, la OMS anunció un acuerdo para facilitar la distribución de la vacuna contra la viruela en POX en América Latina y el Caribe, la cual es comercializada por el laboratorio danés Bavaria Nordic. Algunos países de la región, como Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile, fueron los primeros en alzar la mano y en aplicar la vacuna. Pero México ha preferido mantenerse al margen. Según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se está evaluando la evidencia científica que confirme si es o no necesaria una vacuna contra la viruela en POX. Bajo este panorama y con la esperanza de vacunas y una cura, es como se llega al Día Mundial de la Lucha contra el Sida. ¡Gracias!